Daniel por un lado, Penacchioti por el otro. Pelota en aire y a jugar, señoras y señores. Ya hay Vázquez hoy, aquí en el arre. Y la primera ofensiva para 25. Capalbo descargando por izquierda para García. La marca sobre él es de Mayora. La cortina es de Penacchioti. Abriendo para Vázquez, acá está el pelado. La juega mal, recupera Gianfranco Espíndola. Ya la tiene Mayora. Ahí va Martín Mayora. Se abre Daniel. Espíndola ahora. Controla la pelota entregando para Martín Trelles. Domina el 14. Maramara con Capalbo. Le quedan 7. Busca Martín. La presiona Capalbo. Le quedan 4. Ahora Espíndola. Va de 3. Cerra el rebote y la pelota para 25 que sale. Ya la tiene Capalbo. La marca de Mayora soltándola para Silva. Por derecha García. Va sobre el Trelles. La tiene Brian, García, Penacchioti. Suelto Capalbo para tirar. De 3. Esprima la naranja triple. Primeros puntos de la noche. Primer triple de Lucas Capalbo en el juego para arrancar ganando 3 a 0 en el primer minuto de básquetbol. Lucas Capalbo que en el campeonato tiene 31% de efectividad desde los 6.75. Tiro fallido de González. Acá está Capalbo. Va por derecha. Ahora más el número 10. Se abre para recibir Silva por el medio. Por izquierda aparece García. Va sobre el Mayora. Busca Capalbo. Acá está Lucas. Pelota para Silva. Descarga para el pelado. Tiene tiempo para jugarra. Le quedan 5 para el tiro. Va Capalbo. De 3. Cerra. Daniel. Acelera por aquí al lado. Otra vez Mayora. Ahí está Martín. La tiene Mayora. Ataca Laro. Se manda. Marca arriba. Bien. García. Capalbo ahora. Casi 2 minutos de este primer cuarto. Suelto Brian para tirar. Va García de 3. Cerró. Busca Trelles. Investía Capalbo. Ahora González. Se le escapa la pelota. Ana Silva. Está impreciso Colón en el arranque, Carlos. No arrancó bien. Un Colón que defiende zona. Que por el momento sigue los cortes de Brian García. Un 25 que tiene hombre como disposición defensiva. Con Brian sobre Mayora. Se Silva. El pase por derecho para Brian. Se le escapa la pelota. El saque en ataque. Será para 25, dice Vivian García. En 2 minutos 20 de este primer tiempo. 3 a 0. Ganando el equipo de Villa Dolores. García para sacar. Mirá la que hizo. Brian doble. Hizo rebotar la pelota en González. La astucia, eh. La astucia de García. Y el gol. El gol para el equipo de Muro que gana 5 a 0 en el comienzo. La viveza de Brian, ¿no? Una jugada que muchos a veces no esperan. Nos tocó sufrirla nosotros por primera vez. Me acuerdo en la Vega. Diego contra Venezuela. Me acuerdo, Peinado. Ni lo va a recordar. Estamos hablando 2007. 2007. Ahí está. Va dominando Capalbo por aquí al lado. Entregando por el medio para García. Ahora el pelado. La tiene Vázquez. Por derecha Silva. Pena Quioti. Al argentino. Se manda Pena Quioti. Entrega para... Larga para Capalbo. Lo mata con el pase Pena Quioti. Balana afuera. Lateral para Colón. Segunda pérdida de 25 de agosto. Tiene una Colón. Ganando por 3 puntos. 25 aquí en la Unión. El pase por derecha. Acá está Mayora. González. Va Emiliano. De 3. Se exprime a la naranja. Triple. Se vuelve Colón con un 5 a 0. Para empatar el juego. Ahora 5 iguales. Uno de 3 en triple para cada uno de los equipos. Vázquez. Busca Silva. Por derecha se muestra Brian. Por izquierda Silva. Marbero con Daniel. Va Silva. Baja la pelota. Gianfranco Spindler. Lo presionaba el pelado. Corre la cancha. El número 51. Entregando atrás con Mayora. González. Ahora Daniel. Va Daniel. Queda corto lanzamiento. Pena Quioti. Ahora Capalbo. Va Lucas. La pie en el 10. Soltando para Silva. Vázquez. Otra vez con Capalbo. La pelota abajo. Y hay falta personal. La infracción es de González. La falta de Emiliano González. Es la primera personal. Primera colectiva. Ahí está el pase. Cuando va a robar. Intenta robar. Va pelota. Mano. Brazo. Completo. Bien pitado. Va sacando Brian. Aparece Pena Quioti por derecha. Soltando para Capalbo. Por izquierda el pelado. Ahí está Vázquez. Pena Quioti. Baja la pelota. Se quejan de un empujón del argentino. No advertido por los árbitros. Y la pelota vuelve a ser ahora de Colón. Cinco para cada lado. Daniel. A punta. Tira hierra. Qué mal que arrancaron los dos. Dos minutos y medio. Cinco para cada lado. Cero de cuatro para Daniel. Fena Quioti. Lo encima González. Busca atacar por línea final. A la ayuda de Trelles. Lucha González. La saca Spindor. Para este sector de la cancha. Se muestra Trelles. Va a tirar Martín de tres. Baja la pelota. Se pierde afuera. Y el saque será para 25 otra vez. Los dos tan imprecisos. Los dos no leen bien. Muy entreverado. Muy enredado. No aparece Daniel en Colón. En ofensiva. Eso lo siente el equipo del color rey. Acá está dominando la pelota Capalbo. Roba tres. Lelotina Mayora. Pase de pique para Martín. Hasta abajo. Oble. Devuelve Colón con un 7 a 0. Hace por lo menos tres ofensivas que a 25 no logra anotar. Y tras el 5 a 0 inicial. La respuesta con un 7 a 0 por parte del equipo de la avenida San Martín. Que ahora gana por dos. García. Capalbo. García. Suelto Vázquez por aquí al lado. Se la dieron al pelado de tres. Escrime la naranja. Triple. Vázquez lo hizo. Y ahora es 25 el que gana por uno. Una de uno en triples para Vázquez. Dos de cuatro para 25. Espíndola. Ahora Trelles. Se manda Martín. Va hasta abajo. Trelles. Doble. Una buena penetración. Quebrando. Atacando. Esa defensa de 25 de agosto. Lo quebraron muy fácil. Esa primera línea. La conversión de Colón para estar arriba. Y ahora tira hierro Silva. Baja la pelota Daniel. Ya la tiene por este lado. Otra vez González. Ahora Trelles. Ahí va Martín. Lo busca atacar a Capalbo. La roba García. Se queda con la pelota. 25 va Brian. Ah, han acomodado el cuerpo. Doble. Otra vez 25 al frente. Ganado por mínima. Se van alternando ahora en el liderazgo del marcador. A 3.40 del final de este primer chico. Y los dos se encuentran más cómodos cuando no encuentran a las defensas plantadas. Qué bien que acomodó el cuerpo ahí Brian para dejar de lado la defensa de Espíndola. A Trelles. González con Gianfranco Espíndola. De 3. Serra. Ven a Chioti. García. Por este lado ya la tiene Capalbo en campo rival. Ven a Chioti. Ataca hacia el aro. Silva. Tapón fenomenal de Daniel. Pelota larga para Trelles. Se interpone García. Pelota afuera. Y el lateral será para el equipo de Villa Dolores cuando se viene ya la primera variante. El que se retira de la cancha es el pelado Sebastián Vázquez. El que ingresa es también Saritín. Qué buena tapa que puso, ¿no? Enorme tapa. Una notable la tapa. Otra para el olvido, el pase. Ganando 25 por 1. Vázquez se va con 3 puntos producto del triple. Acá aparece García. Aristimonio. Lo marca Mayora. Otra vez con Bryan. Va de 3. Esprime la naranja triple. García lo hizo. Y encuentra el gol exterior 25 de agosto para sacar. Ahora 4 de diferencia. 7 puntos para Bryan García, el goleador de su equipo. Más del 50 por ciento de los puntos. Trelles. Ahí se manda Martín a caminar. Falta de ataque para mí. Y falta de ataque. Sí, el brazo extendido. Se lo saca de arriba. La falta de Trelles es la primera personal, la primera colectiva. Y se va a venir un cambio en Colón. El que se va es Martín Trelles. El que ingresa en su lugar es el número 25, Agustín Ramírez. Aristimonio. Dos y medio por cuarto ahí en este primer cuarto. Se abre para recibir García por aquí al lado. Abajo Silva. Pase de pique para Fenaquioti. Busca Silva. La gana Mayora. Son tres contra dos. Ahí está Martín. Por este lado Ramírez a la carrera. Va de tres. Cerró. Busca Higar a Capalbo. Lo cruza Ramírez. Ahí está Capalbo. Lo tiene Aristimonio. La va a sacar. Otra vez Capalbo. García. Pase por derecha. Tema con el reloj. Sí. El tablero electrónico. Quedó todo en dos. Arriba, ¿no? Sí. Minuto para corregir. Ah, va. Si tiene corrección posible. Sí, va a tener corrección. No sea negativa. No, no, no. Yo solamente dejé instaurada la duda. Estuvimos charlando con Laule hace un ratito. Cuando le preguntamos con Andrea, que me acompaña, la escribana. Sí, señor. Sí, estaba haciendo cama solar. Dice que tiene una hamaca paraguaya que se tira media horita al mediodía a tomar sol. Por eso el color que van a ver en Laule. No es que se vino de Mayara. Charla profunda tuvo con Laule, veo. En lo previo al arranque del partido. ¿Qué quiere que haces? Yo qué sé. Me llamó la atención el color de piel. No sé, yo pensé que... Me dijo, estuve hablando con Laule en lo previo al partido. Pensé que me iba a hablar de qué pasaba acá. Hacía tiempo que no dirigía. Yo qué sé, no sé. Porque estaba tomando sol ahí. Y me saltó con la hamaca paraguaya. La vida pasa por muchos lugares, Jocas. No tengo dudas. Pero me desconcertó. Si está un mal hombre en el final de posición y viene un pico en Brian, switch, 21, the finish, the finish position, switch, finish. ¿Está? Para que no tire de tres. Después ya, muchachos. Escuchá. Estamos jugando todo el pie central, todo el pie central. Jugamos otra cosa. Jugamos otra cosa. Juega camiseta. Juega cabeza. Juega otra cosa. Ahí está el robo de Trelles a Capalbo para la corrida de Mayor. Acá está el triple por parte del pelado Vázquez. Ahí los errores que se pagan caros, ¿no? Y acá es cuando decía, qué bien que pone el cuerpo. Nunca le permite a Espíndola poder llegar a intentar la tapa. Y acá Brian abriéndose ahora, saliendo de esa situación de bola en mano que juega con Aristi Muño para poner el triple. 25 encontró, después del arranque, aquellos cinco puntos de ventaja que había venido a abrir. Esta ventaja que para mí es de cuatro cuando acá dice que es de tres. Es de cuatro. 13 para 25 de agosto, 9 para Colón. Están intentando corregir el tanteador. Ahora sí está correcto. Dos minutos 12. Lo que resta por jugar en este primer cuarto. Son cuatro la diferencia. Se va a renovar el juego. Ahora están colocando las faltas de cada uno. Bien por la riborje que dejó una persona encargada para eso, ¿no? Y bien por el electricista que solucionó y subsanó todos los problemas que tuvimos al principio. Sí, que era un problema de arranque, ¿no? Sí. Que no estaba bien definido. Gonzalo Carvallán Bernaza creo que fue el electricista que trabajó. Algo del de la tribuna de frente, ¿no? Claro, es el nieto. Exactamente. Vaya llevando peinado hasta el nombre del electricista. Eso estaba hablando con el juez ante el partido. Es parte de... Acá se viene con la pelota García y para todos los gustos, ¿eh? Viene dominando el 21. Pena Chioti. Se levanta de dos. Pena Chioti erró. Busca la pelota. Y gana bien Andrés. Arist y Munio. Pena Chioti en trigo para Capalbo. Bueno, 55 para el final de este primer cuarto. Ahí va Franco. La tiene Pena Chioti. Mara manos con Daniel. Busca atacar Camila para mí. Mueve. ¿Sí? Mueve el pivot. David Zonio se lo termina sancionando. Sexta pelota perdida en 25 de agosto. Cuatro por el lado de Colón. Ahí está la jugada de vuelta. Se levanta el pie derecho que era el pivot. Perfecto el pitazo. De las seis, tres son del argentino. Acá está controlando a la Mayora. La marca de Capalbo. La pelota a las manos de Daniel. Pase de pique para González. Ahí va Emiliano. Se manda González. Suelto Ramírez. Va de tres. Cerró el rebote de Silva. Ahora es García. Muy malo. Los números de Colón. Uno de siete en triples. Capalbo. Otra vez Arist y Munio. La marca de Ramírez. Se manda Andrés. Se entrega por izquierda para Silva. Pena Chioti. Brian García. Va Pena Chioti. Y abajo con Arist y Munio. La marca de atrás. La falta personal. Y la chance de lanzamientos libres ahora. La falta del número siete. Es la segunda personal. Y en un partido trabado. En un partido impreciso. Esta es una buena, ¿no? El pase de pique. La devolución para Pena Chioti. La asistencia de Pena Chioti para Arist y Munio. Un Pena Chioti que todavía no convirtió. Tiro para cuatro. Ahora se vino un cambio. Vino Nicolás Álvarez, el capitán. A la cancha en su retorno. El que se fue es Héctor Silva, 25. Acá está Arist y Munio tirando y embocando el primer libre. ¿Sabes qué te iba a comentar de Colón? Que más allá de que tiene uno de siete y que tiene un muy mal porcentaje. 14% de efectividad en este partido. No son buenos igual los números en el torneo. 29% de efectividad. El otro día tiró pésimo en el primer tiempo contra Cordón. Sí. Y después fue acomodando un poquito con el correr del partido los números. Va saliendo con la pelota. Otra vez González entregando por el medio para Mayor a la marca de Capalbo. Ahí está. Dominando Mayor a último minuto. Se nos va el primer chico de la noche. 6 puntos la diferencia y es la máxima renta a favor del equipo de Villa Dolores. Ramírez. A Ramírez se le iba al tiempo. Ramírez tira mal y erra. Tercer triple que tira Ramírez. Ahora Capalbo. Vino para Nicolás Álvarez. Cocochito entrega atrás. García Álvarez. Pena Kioti por el medio. Va de tres. Se excrime la naranja triple. Aumenta la renta, extiende la diferencia. Gana por nueve ahora 25 de agosto. Quedan 26. 6 rebotes para él. Ahí está. Dominando Mayor a por este lado. Ahora Espíndola. Va Gianfranco. Está bien hecha. Primera falta de 25. Raro. ¿Qué iba a decir eso? Que se habían hecho nada más que tres faltas en estos primeros 10 minutos. Las tres de Colón. Esta es la primera de 25 de agosto y la primera del número 10. Se va Gianfranco de la cancha. Se vino Viana. Se vino Viana, perdón. El cabecito de Nobile, perdón. Ahí está. Eran compañeros con Viana. Me equivocé de olimpista. Ahí está. Domina la pelota González. Lo marca Álvarez. Ahí falta. Mete la mano Coco Chito ahí, Ana, ¿no? Sí. La falta es la primera personal y esta es la segunda colectiva. Más rápido para defender Iñaki y Roy Serena que, digamos, le costó ahí defender a Coppersí. Por eso lo pone ahora Roy Serena para esta última ofensiva de Colón. A González. Otra falta más. Y las faltas del recién ingresado, de Iñaki, la primera personal. Más fácil decirle de Iñaki, ¿no? Totalmente. Ahí está por derecha Ramírez. Si te conoceré. ¡A González! Hay falta. De nuevo de Iñaki o del pelota Bajas. Hizo cuatro faltas 25 de agosto en cuatro segundos. Sí, sí, sí. La segunda personal de Roy Serena. Tú puedes. Claro que sí, siempre se puede más. Que se va y vuelve Coco Chito. Seis segundos finales. Se nos va el primer cuarto. Pronto Ramírez para sacar. Se abre para recibir Trelles. Ahí está Martín. Lo presiona el pelado Bajas arriba. Quedan tres. Ahí está Trelles. Atacará a los faltas de Bajas. Y le da la chance de libres. Por todas las faltas que hizo antes, quedó en penalización. Y ahora la falta del número 13 es la primera. La intención defensiva del pelado estuvo buena. Mandarlo a la mano izquierda, a Trelles, ¿no? Pero después fue intentando acomodarse en la penetración. Terminó sacando la falta en otro petróleo, Trelles. Ahí está Martín. Desde la línea fácil con el primero adentro. Se pone a ocho. Se puede colocar a siete. Se nos va el primer cuarto. Aquí en la cancha del arre. Segundo tiro libre para el número 14. Ahí va Trelles. Sí, adentro. Sale ya sin tiempo de nada. Veinticinco es el final. Se termina el primer cuarto. Siete la diferencia. Gana veinticinco. Dieciocho a once de Colón. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en vivo desde la cancha del arre. Esperando para el comienzo del segundo cuarto. El primero fue casi todo del equipo de este hombre. De Alejandro Muro. Sí, un partido que no fue bueno en estos primeros diez minutos. Algo desprolijo dentro de esa desprolijidad. Creo que la diferencia está en Brian García. Que me parece que fue el que le dio el salto de calidad al equipo. Los triples también marcaron un poco la diferencia. Para un veinticinco de agosto que hizo las cosas mejor. No, 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 no. Esperamos por el arranque del segundo cuarto. Ya va Colón. Para jugar el segundo chico de la noche. Una de las cosas que tiene que intentar Colón, Diego, para este segundo cuarto. Es involucrar más a Dañez, ¿no? Que no ha jugado un buen partido en ofensiva. No ha pesado, no ha aportado. Y por ahí me parece que pasa un poco la situación que tiene que buscar cambiar Colón para este segundo cuarto del partido. La va a poner en cancha Ramírez. Ya la tiene Mayora. La ofensiva para Colón en el comienzo del segundo chico. Trelles. La busca Daniel. Lo va a atacar a Penacchioti. Ahí va Lenny Daniel. Se levanta, tira y erra. Penacchioti. La bajó la Argentina jugando por derecha para Capalbo. Daniel, que todavía no convirtió, tiró para seis. La primera intención de Colón fue darle la primera pelota del cuarto a él, ¿no? Ahí está Aristimonio. Penacchioti. Ahora Álvarez, Maramano con González. Se levanta Cocochito. Baja la bola. Doble para 25. Que vuelve a tomar nueve de diferencia. A nueve veinte del final del primer tiempo. Acá está Mayora. Abriendo por izquierda para Trelles. Lo defiende Aristimonio. A Martín. Busca Trelles. Por este lado suelto está González. Es de tres. Escribe la naranja triple. González lo hizo. Y ahora Colón se pone a seis. Dos de tres para Emiliano González. Desde la línea suma seis puntos. Dos de nueve para su equipo. Aristimonio. Lo espera Trelles. La descarga por derecha para García. Ahora Penacchioti. Sale torcido el tiro. Daniel. Mayora. Busca frenar los capalbo. El pase atrás. Ya la tiene Trelles. Defendido por Andrés Aristimonio. Cae Trelles. Va Aristimonio sobre él. Qué buena presión. Qué buena presión de Aristimonio. Después hay un codo que no me gusta de Trelles. Que va sobre el hombre de 25 de agosto. Después de la presión defensiva. Ahí lo presiona y lo defiende. Cae. Se levanta. Ahí está el codo que te digo. Que no me gusta. Exagera un poco Aristimonio. Pero no me gustó el codo. Se fue capalbo. Volvió a Nobile. Ahora Ramírez. Tira y erra. Penacchioti. Tira baja. Lo entrevión Ramírez desde su lanzamiento perimetral. Cero de cuatro para Ramírez. Acá está Andrés Aristimonio. Buscando atacar el aro. La penata baja para Penacchioti. Defendido por Trelles. De atrás lo toma González. La falta sancionada por David Sonio. Y otra bola más. El ataque para el equipo de Villagolores. Y ahí es donde lastima. Cerca del aro. Buscándolo cerca. Si él se abre a tirar detrás de la línea de 6.75. Un lanzamiento de 5 o 6 metros de distancia. Ahí le está haciendo el trabajo a favor de Colón. Que se recuesta en defensa. Y se complica Emiliano González. Porque esa fue su tercera falta personal. Y ahora la falta es del argentino. Del número 8. De 25 de agosto. De Penacchioti. La primera personal. Muy condicionado. Emiliano González con ya tres faltas personales. Cuando falta todavía 8 minutos por jugar en este primer tiempo. Y por eso se va justamente. Se retira Emiliano. El que ingresa en la cancha. Es el número 23. En su delgado. El hombre que había tenido la mano para lanzar de 3 puntos. ¿No? Por el lado de Colón. Que había encontrado los triples. Los únicos triples de Colón. Carlos. Los dos. Ahí viene buscando. Otra vez por este lado Trelles. La marca de Aristimonio. La cortina es de Daniel. Ahí está Martín. La defiende Penacchioti. Apunta Mayora. ¡Va el tres! ¡Escrime la naranja triple! Y ahora aparece Mayora. Y alguno más Carlitos va a tener que aparecer. Ya no está González en la cancha. Sí. Viene buscando Penacchioti. Ahí está Álvarez. Busca de Aristimonio. Tira hierra. El rebote y la pelota vuelve a hacer de Colón. Acelera Mayora por aquel lado. Delgado. Busca Trelles. Ahí está Delgado. Amaga gira. Descarga para Daniel. Ataca en aro. Daniel erró. El rebote de Delgado. Volvió tarde el reloj de 24. Se queda con la pelota García. Ahora no viene. Vino para Penacchioti. La topadora está abajo. Doble. Había que hacerle frente al argentino. Doble para 25. Y pide minuto el Colo Rey. Vuelve a tomar 5 de renta al equipo de Villa Dolores. Y otra vez le castigó la pérdida. Un pase cruzado. Regalado. Muy marcado. Y a correr 25. Qué bien que aguantan. Qué bien que llega. Nobile. Que lo ve llegar. Apenas Chioti. Como tráiler. La conversión. El tiempo del Colo Rey. Contra Cococho jueguen los picos. Porque si cambiales pueden atacar. Vos. Pueden los picos contra Cococho. Y vos rolás rápido. Rolás rápido. Hacemos acá eso. Salen para tu lado. Y vos estás con Cococho. Ya ponés la cortina vos. Venía a jugar la cortina con él. ¿Está? Si está del otro lado. ¿Está? Venís vos a jugar la cortina pastelado. Y que Lenny se quede por debajo. Juegue la cortina contra Cococho. ¿Está? 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 Que insiste en jugar el pick and roll. Sobre el hombre que defiende Cocochocho Álvarez. De ahí aparecen los triples. Emiliano González. Los dos prácticamente desde el mismo sitio. Acá Mayora. Que se suma a los triples. Acá está. Cruza una pelota. Regalada a Brian. La pelota para Nobile. Que pone el freno. Lo ve llegar. Y ahí está la penetración. La corrida. De pena Chiotti. Para que abra ventaja. De cuatro. Perdón. De cinco puntos. El equipo de 25 de agosto. Ya se renueva el juego. Va saliendo Ramírez con la bola. Por derecha lo tiene a Mayora. La marca de Nobile. Ahí va Ramírez. Mará menos con Vázquez. Delgado. Mayora. La boca Daniel por acá. Se manda a Mayora. A doble. Y aparece Mayora. Se enchufa en ataque el ocho. Y Colón se pone a tres. Es el goleador de su equipo con siete puntos. Brian García con siete. Es el hombre 25. Aparece descargando a Nobile por izquierda. Con Brian García. Y otra vez con Nobile. Va de tres. Baja la pelota. Daniel Trelles. Tres puntos. La ventaja. Ganando el equipo de Alejandro Muro. A seis minutos quince del final de la primera parte. Daniel va. Lo marca Pena Quioti. Parecía falta Carlos. Lo que tiene que sacar el positivo Colón es que pierde por tres puntos. Sin puntos del extranjero. Guerra Mayora. Daniel no tiene puntos. Lo bueno en sus números son los cinco rebotes. Acá está Vázquez. Ya se planta en el ataque. Otra vez veinticinco. Aparece por derecha. Para recibir otra vez Álvarez. Pena Quioti. Se manda Pena Quioti. Abrió para el perado de tres. Vázquez cerró. Busca Ramírez. Ahora Mayora. Va Mayora. Tres puntos. La diferencia ganando con veinticinco sobre Colón aquí en la unión. Intenta atacar el aro Daniel. Pelota abajo para Ramírez. Cerró Ramírez. Pena Quioti. Pronto Espíndora para volver. Con trece. Vignano González está en el banco. Al ataque veinticinco otra vez. Diez los rebotes que ya tiene el argentino. No viene. La marca de Mayora por este lado. García juega rápido con Pena Quioti. Y doble. Para el veinte. Aparece otra vez Pena Quioti. Vuelve a tomar cinco de renta. El equipo que está todo de blanco. Siete puntos para el argentino. Abriendo al medio la bola otra vez. Acá está Trelles. Se manda Martín. A Trelles. Pasa entre dos. Tira y pone el doble otra vez. Se quedó pidiendo la falta del catorce. Cuando penetraba. Y hay falta técnica para Trelles. Otra vez se compromete, ¿no? Está en la segunda de Trelles. Pero innecesariamente, ¿no? Ahí va hacia adentro. Va a chocar contra Álvarez. Después Álvarez va sobre él, es cierto. Interfiere. Ve en el lanzamiento. Son los que empujan, ¿no? Para Colón. Trelles. Mayora. González mientras estuvo en el banco. ¿Y la protesta fue tanta como para un técnico? Ya lo había observado. Está pronto para sacar la bola, Nobile. Pone la pelota en cancha. Silva. García. Puso libre Brian por la técnica. Y la pelota vuelve a ser para 25. Que gana por cuatro. Cuatro y medio para el final del primer tiempo. Va Pena. Penacchioti doble. Ese tiro desde el lateral que tiene Penacchioti es letal, ¿eh? Es el goleador del partido ahora. Con diez rebotes, nueve puntos. Se tiene confianza para ese tiro, ¿no? Por eso lo busca permanente. Está defendiendo bien sobre Daniel también. Busca Vázquez. Nobile. Otra vez con el pelado. La pide a Silva. Se muestra Penacchioti por acá. Recibe nomás el ocho. Mano a mano con Daniel. Ahí va Penacchioti. Hasta abajo lo tapa Daniel. Corre Mayora. Busca Trelles. Por derecha aparece Delgado. Al ataque Colón. Abajo Delgado. Falta. El número once de Nobile la falta. Es la primera personal. Hay lanzamientos libres ahora. En las manos del número 23. Va a llegar Delgado con el primero. Segunda colectiva de 25. También tiene dos Colón. Acá está Enzo Delgado. Desde la línea fácil buscando. A cortar la distancia. Son seis puntos la diferencia. Erra el primero y otro más. A Daniel que no suma puntos. Pero tiene siete rebotes. Hay que sumarle dos tapas. Segundo tiro libre para Delgado. Si mete, hay tiempo. Para Muro. Acá está Delgado. Adentro. Ahí está la solicitud de minuto por parte del técnico de 25 de agosto. Vuelve a cortar algo Colón. Son cinco la diferencia. No es fuera máxima. A favor del equipo de la calle Vado. Está bien. Está bien. Sí. Está bien. Nosotros venimos en cualquier sistema. No importa. Ahora estamos jugando transición. ¿Verdad? Tenemos al cuatro. Tenemos al cinco. Brian. Arrancala vos. ¿Está? Y lo jugás directo. No vamos con bola en mano. Tenemos al Pelado. Pase. Pase. Brian. Sea zona. Vas a ir igual. Hacé una cortina así. Al aire igual. Lo sacamos. Si es zona. Sácalo alto. O sea, no vayas tan abajo tan profundo. Pero después. Héctor acá. Estamos con la bola acá, ¿verdad? Brian que salió. Ellos están parados. ¿Qué les dije yo que no teníamos que hacer nosotros? Salido del triple. Ellos están parados así. Así están parados, muchachos. Entonces, toda esta zona. Está libre. Está libre. Está libre. Y nosotros tenemos a Franco acá. Si nosotros metemos esta pelota, o tira, o penetra, o cuando va a penetrar, descarga y es gol. ¿Verdad? Vamos arriba. Ahí estaba la aclaración de Muro sobre ese ataque contra la zona que planta Colón en el partido. Ahí va Mayora, ¿no? También a chocar sobre Cocochito, como lo decíamos hoy. Penachete abriéndose, lastimando ahí de 5 o 6 metros de distancia. Esta es la penetración de Trelles que termina con el técnico posterior sobre él. Otra vez penachete abierto. Viene con la pelota Nobile, entregando para Silva, cambia por izquierda para Vázquez. Ahí está el pelado, buscando a Brian. Ya la tiene García. Lo defiende Gianfranco Spindola. A Brian. Ataca el aro. Se manda García. Erró el rebote de Trelles. Acelera por el medio. Ahí va Martín. Por derecha Daniel, buscando sus primeros puntos en la noche. Busca Spindola. Acá está Gianfranco de 3. Esprime la naranja triple. Lo hizo Spindola. Y se pone ahora a un doble Colón. Fue el primer triple de Gianfranco. Spindola 5 las asistencias de Martín Trelles. Apenas Kioti. Abajo con Nobile. Doble. La pelota vuelve a ser ahora para Colón otra vez. Aparece hasta abajo. Mayora. Silva. Nobile. Buscó pellizcar Mayora. Como puede la saca Nobile. García. La cruza por aquí al lado para Silva. Pasa de pique para el pelado. Amaga Vázquez. Silva ahora. Suelto Brian por este lado. Pena Kioti. Abajo con Silva. El pase de faja. Y la pelota afuera. Le faltó recurso a Silva ahí. Era para un medio gancho. Nevin recibe. Buscó un pase más. Terminó perdiendo la ofensiva 25. Vale a Capalbo a la cancha. Se fue Nobile. Son 8 las pelotas perdidas en 25 de agosto. 6 en Colón. A 2 minutos 35 del final del primer tiempo estamos. Aquí en la reenvío para todo el país en producción de Tenfield por PTV Plus. Fecha de número 6 del metro. Que tendrá segunda hora de juego entre Unión Atlética y Miramar. Viene buscando por este lado Mayora. Entregando por derecha para Daniel. Va Daniel. Lo defiende Pena Kioti. Mayora. Va de 3. Pelota afuera. Y el saque será para 25 otra vez. ¿Cómo son los números del perímetro para Colón? Daigarán. 4 de 14 para Colón. 29% de efectividad. 4 de 9. 44% para 25. Ahí está Vázquez. Buscando el pase al medio. Se muestra Silva. La marca es de Delgado. Ahora Capalbo. Controla Lucas. Pasa entre dos. Se manda Capalbo. Descarga atrás. Va a tirar. Y tiró nada más. Pena Kioti erró. Capalbo y el rebote. El más chiquitito. Ganó en tierra de gigantes. Camina Pena Kioti para mí. Sí, señor. Se queja de una falta antes. Yo para mí era falta sobre Capalbo en la toma del rebote. Que después no pitan. Sigue el juego. Después perfectamente pitado el caminar de Pena Kioti. Fue la quinta pérdida del argentino. 1.40 y se nos va el primer tiempo aquí en la unión. Gianfranco Espíndola. Se levanta. Tira. Baja la pelota. Doble y saca la falta personal. Hay un tiro libre adicional. La falta de Sebastián Vázquez. Es la segunda personal. Tercera colectiva. Y empieza a aparecer Espíndola. Con un triple. Acá penetrando. Sí, es falta. Porque va con el antebrazo. Sobre Espíndola. Convierte. Saca la falta. Un libre adicional. Sigue con variantes el color rey. Vuelve Aristimuño a la cancha. Se fue Sebastián Vázquez. Se va Mayora de la cancha. Y el que ingresa en su lugar es Facundo Pérez. Pronto Espíndola para tirar. Un minuto y medio para el final de este primer tiempo. Ahí está Espíndola. Ahí Moca. Sale con la pelota por este lado. Otra vez Nobile. Lo defiende Pérez. Se escapa Nobile. Mara mano con Facundo Pérez. Soltando al medio. Busca por la derecha Capalbo. Ahí va Lucas. Va Capalbo. Por izquierda aparece Aristimuño. La pasa en May. Pensar que había arrancado pésimo con las pérdidas. Colón en el partido. Después lo fue emparejando 25. Y ahora la verdad es una tras de otra. Diez. Va dominando la trelle. La marca de Capalbo por aquí al lado. La busca Daniel. Reciben uno. Último minuto. Se nos va la primera parte. Va Espíndola para pasar. Roo. La gana Pena Quioti. Capalbo. Ya corre por este lado Brian. García. 50 segundos finales. Se nos va el primer tiempo. Aparece Brian. Aristimuño. Ataca el aro. La juega mal. Pelota afuera. Va a pedir minuto el Colo Rey. Para armar esta ofensiva. A 42 segundos del final del primer tiempo. Es un punto la diferencia. Ahora gana 25 de agosto. Que llegó a tener 9 de máxima. Y mientras le suma una nueva pérdida 25. Pide minuto el Colo Rey. El partido es chato. Se cayó. Se ha hecho desprolijo. En este segundo cuarto. Ninguno de los dos tiene un buen rendimiento. El cuarto lo gana 17 a 11 Colón. Facu. Trege. Leni. Píndola. Perdón. Enzo. Un poquito más abajo. Píndola acá. Hacé esto. Vos te vas. Va. Ya. Cuando pasa por acá. Se la das a Lenny. Lenny. 1-7 gol. Y vos. Estás un poco más bajo. Le cortinas la espalda. A Martín Treja. Para que haga esto. A Lenny. Enzo va a scrim por Martín. Lo pasas. ¿Ok? Es un gol fácil ahí. Se quita el lado. Si no. Ey. Lo pasas. Ey. Le da más foco de vuelta. Le venía a coordinarlo vos. El precio vos te abrís. ¿Está? Ahí está el pedido. Ahí está el minuto de tiempo. Yo creo que Colón. Lo que tiene que agarrarse es de eso. ¿No? Pierde por un punto. Cero puntos de ayuda extranjero. Que es un buen extranjero. Hoy no ha tenido chances de empezar en el partido. En el aspecto ofensivo. 25 ha ido encontrando situaciones puntuales de gol. Por momentos Penasciotti. En algún momento fue Brian. No apareció tanto en este cuarto. Pero Colón fue escuchando. Encontrando soluciones. ¿No? Se fue al banco Emiliano González. Apareció Espíndola con puntos. Se fue sumando Mayora. Creo que Mayora, Espíndola y Trello son los que empujan a Colón. Va saliendo con la pelota Colón. La tiene Facundo Pérez. Escapa por derecha. Amaga en cara. Se manda hasta abajo. Brazo duble. Buena definición del número 3. De cancha a cancha. Y con faltas para dar 25 no lo corta. Pasa a ganar Colón ahora por mínima. Queda en 24. Se nos va el primer tiempo. Aparece por este lado. Capa algo. Quedó sentido. Da por la línea final García. Se queja de un empujón. No ha advertido por Glaule. Yo no la vi. A ver, ahí va Brian. Choca con el pibe Pérez, ¿no? Sí, pasa entre Espíndola y Pérez. Sí, es ahí, ¿no? Va a reponer ahora Capalbo. 21 segundos finales. 21 segundos finales. Se nos va el primer tiempo. Saca la pelota por este lado Brian. Ahí está García. Por aquí al lado Silva. Busca Brian. Controla García. Se levanta de 3. Cerro. Cerro falta. Ahora de Trelles. Sí, señor. La falta de... No, en el rebote de Aristimuño se la cobraron. Ah, se la pinta de Aristimuño. Sí, de Aristimuño, sí. La falta de... Hasta Trelles creía que era de él. La falta de Aristimuño es la primera persona. 11 segundos, 9. Y se termina el primer tiempo. Ya está en penalización 25. Sale con la pelota Colón. 11 segundos finales. Se nos va la primera parte. Ahí está Pérez. Controla por derecha. Busca a atacar el ar otra vez. Lo marcaron, lo taparon. Va Penacchiotti. Vino para Capalbo. Tiene que buscar. Lucas va de 3. Y vale. Error final. Se termina el primer tiempo. Aquí en la avenida Villagrán. Un punto la diferencia. Garacolón sobre el 25 de agosto. 30-29. Así se van al descanso. Hacemos una pausa. Y venimos con lo mejor de la primera parte. Por un punto por delante del 25 de agosto termina Colón. Estos primeros 20 minutos de partido. En un partido que no fue bueno. Que fue entreverado con mucha pérdida. Hubo un mejor primer cuarto por parte del equipo que hoy dirige técnicamente Alejandro Muro. Encontró alguna situación puntual de juego. Al lanzamiento exterior. Triple de Capalbo en el arranque. Iba a aparecer Brian también. Y ahí 25 abre la primera ventaja en el partido de 9. Colón estaba atrabado. No encontraba juego. Era por momentos de prolijo. No encontraba a su extranjero. Le costaba llegar al gol. Hasta que empieza a aparecer alguna situación puntual de la mano de Emiliano González. Las paredes de 25. Contraba la chance de correr. Y Mayora se sumaba. Ahora en el equipo rojibarro. Y de esta manera. El primer cuarto se lo iba a llevar 25 de agosto. Que había sido más. Que tenía 7 puntos de ventaja. 18 a 11. En los primeros 10 minutos de juego. No encontraba al extranjero. Y estaba en partido. Colón. 0 puntos de Daniel. Algo que llama la atención. Pero sí. Todo Colón está en partido. Bacó alguna situación puntual de juego. En algún momento lo complicó Penacioti en el segundo cuarto. Pero solucionó la defensa sobre Brian García. Que no apareció en ese periodo de juego. Y de esa manera. Sumando a veces a Trelles. Sumando a Mayora. En algún momento aparecía Espíndola. Después que se iba al banco Emiliano González condicionado por las faltas. Colón encontraba la chance de encontrar quien aportara en ofensiva. Termina estos primeros 20 minutos con un Colón intentando ir a atacar hacia el aro. Intentando lastimarlo a 25 de agosto. Un 25 de agosto que a veces se sale del libreto. Algún lanzamiento exterior por parte de Penacioti. Y termina dándolo vuelta sobre el cierre. Con una penetración del pibe Pérez. Gana estos primeros 20 minutos. Colón sobre 25 de agosto. 30 para Colón. 29 para 25 de agosto. Pausa y volvemos. Repasamos lo que ocurrió en materia de números en este primer tiempo. Aquí desde el Romeo Esquinca. En la Unión. El equipo de Colón le está ganando por mínima a 25 de agosto en triples. 4 de 12 para 25. 4 de 15 para Colón en dobles. 7 de 15 para los hombres de Muros. 7 de 16 para los dirigidos por Rey. En libres 3 de 3 y 4 de 5. Los rebotes favorecen a 25. 20 a 15 las asistencias. 9 para los de Villa Dolores. 7 para el agente de San Martín y Fomento. Pelotas perdidas. 11 en 25 de agosto. Para Colón. 6 puntos de la pintura. 10 y 14 puntos aportados por los jugadores que vinieron desde el banco. 6 en 25 de agosto. 3 nada más por el lado de Colón. Los goleadores. El argentino. Penaciotic con 9 puntos. Es el hombre en 25 de agosto. Gianfranco Espíndola con 8 puntos. El goleador en Colón. Hacemos una pausa chiquita y ya venimos con el segundo tiempo. 30 para Colón. 29 para 25 de agosto. Señoras y señores, estamos en vivo desde la cancha del ARRE. Esperando para el comienzo del segundo tiempo. En este partido parejo apretado en cuanto al trámite. Más allá de los momentos que tuvo 25, donde llegó a tener una máxima de 9. Pasó Colón prácticamente que en el cierre mismo de la primera parte. Y ahora un minuto no se para del comienzo del segundo tiempo. Ambos pueden y deben rendir más, Carlitos. Sí, no tengo duda. Tienen potencial los dos. Tienen potencial los dos para dar mucho más, ¿no? Yo creo que 25 no ha encontrado un padrón de juego. O sea, es como que todavía no se han encontrado qué es lo que cada uno tiene que darle, ¿no? O sea, porque vos, fíjate, tiene dos buenos bases, Novil y Luka Capalbo. Después tiene gente de experiencia. Está el Pelado Vázquez. Está Brian. Está el propio Héctor Silva. Penachete, un jugador argentino con experiencia. Aristimuño también. Está Cocochito. O sea, tiene variantes. Todavía no le ha encontrado a la vuelta. Tiene un jugador como Iñaki Royciarena. Que, por ejemplo, midiendo el banco, a veces juega pocos minutos. Creo que es un chico que tiene para dar más minutos de lo que está dando. Jugaba mucho más en Peñarol de lo que está jugando en 25. Capaz que sí. Pero, y bueno, Colón dio el changuido de jugar todo el primer tiempo. Sin el extranjero en ofensiva, ¿no? Que es demasiada ventaja. Y con González con tres faltas en el banco, bastante temprano. González cargado con falta en el banco. Y con González. ¡Vale, dale, dale! ¡Un, dos, tres, Colón! Ya viene Colón rumbo a la cancha. Ya está 25 de agosto para comenzar a jugar el segundo tiempo con García Capalbo. Penachete y Silva. Y el pelado Vázquez. Conversa Brian García con la aula. Arrancan por Colón. El complemento. Mayora. Trelles. Delgado. Espíndola. Y Daniel. Ahí viene nomás el extranjero. Señoras y señores. Arranca ya. Se juega el segundo tiempo. Y lo vivimos en vivo para todo el país. En producción de Tenfield por BTB Plus. Soltando la pelota Vázquez por el medio para Capalbo. Ahí va Lucas. Abriendo por derecha para García. Penachete. Ataca a Arroerra. A Penachete. Busca Vázquez. García. Busca atacar el aro. Con Penachete. Pasa de largo Daniel. Vázquez va a doble. Para el 20 que pasa a ganar ahora por uno. Acá está Mayora. Trelles. Va de tres. Es primer la naranja. Triple. Y aparece Martín para dañar de afuera. Pasa a ganar Colón ahora por dos. Primer triple de Trelles en dos intentos. Nueve puntos para él. Domina la pelota. Por este lado Capalbo. Ahí va Lucas. Se abre para recibir Brian García. Por izquierda aparece Penachete. Vázquez. Ahí está el pelado. Penachete. Falta de Daniel. Se le cuelga de brazo a Daniel. En la falta de Daniel es la primera persona. En la primera colectiva. Cómo le gana la línea final, ¿no? Para buscar ese remate pasado. Ahí gana. Línea final. Es clara la falta. Va a tener libres el argentino. Pronto Penachete. Desde la línea fácil para tirar. Es el primer minuto del segundo tiempo. Aquí en la red. Va Penachete. Desde la línea fácil. Erra el primero y otro más. Segundo tiro libre. Para el número ocho. Va Penachete. Sí o no. Erra los dos. Daniel. La pelota vuelve a ser de Colón. Controla Mayora. Se abre para recibir por este lado Trelles. Acá está Martín. Va Trelles. Mara mano con Capalbo. Soltaron atrás para Dani. El partido parejo. Trámite apretado aquí en la red. Mayora. Doble. Toma ahora cuatro de renta. El equipo del Coloray. Ya un minuto y medio jugamos. Veíste. Segundo tiempo. García. Vázquez. Doble. Llegó tarde. Delgado para el ajuste. Encuentra el gol. Y 25. Se pone a dos. Mayora. El típico doble del Pelavo Básquez. El último, ¿no? Totalmente. Aparece por la derecha del lado. Entrega para Spindola. Suelto para allá. Mayora. Por este lado Trelles. No se la vieron. Va Mayora. Spindola. Intentando levantarse en el poste alto. Doble. Para Colón. Que está encontrando goles fáciles, Carlos. Es sin oposición prácticamente. Entonces va a encontrar más fluidez en ataque Colón por ahora. Aparece Capalbo. Fena Esquioti. La marca de Dani. La pasa May. Parana afuera por línea final. Ahí saque. Por aquel lado. Que hace ya Spindola. El 50% de las pérdidas de 25 de agosto son del argentino. Seis. Y ahora el doble. Señora. Sí, señores. Así lo festeja Mayora. Quedó pidiendo la falta. Abre seis de renta Colón. En dos y medio del complemento. Ahí otro minuto. Con un nueve a cuatro. Colón en dos minutos y medio. Abre seis. La máxima a su favor. Problemas defensivos. En 25 de agosto. También entreverado en ataque. Sin fluir el juego. Eso da la posibilidad de que Colón tome el control del partido. Abre seis. Tiempo de muro. Se tira. O sea. ¿Qué? ¿Tengo que pedir un tiempo para putearlo? Yo lo puteo. Miren que no tengo problema. Tengo problema en putearlo. Lo tienen que defender. Porque si yo lo puteo y no defienden es lo mismo. ¿Está? Así que si Trelle viene acá y estamos en zona pegados. Sube. Lo toma a este. Y si Spindola está acá. Me chupa un huevo. ¿Está? Así nomás. Están en zona. ¿Está? Metieron vino en zona. Jugamos. Si seguimos jugando. Porque ya les dije ayer. Concepto. El pelado. Salió. Vino Luca. Luca. Llegás con la bola acá. Llamás un pick. Brian. O tiro. O penetración y descarga. Todas las veces. Todas las veces. El hombre que está acá. Franco. Estabas con la pelota acá. Está solo. Todas las veces. Pase acá. No pase al medio con toda la gente acá. No, muchachos. Todas las veces. Pelado por todos. Dos veces. Pase solo. Lo hablamos recién en el vestuario. Si van en zona. Llamás. Llamás. Ahí estaba Alejandro Muro, ¿no? Haciendo en frente lo que le decíamos recién. El trabajo defensivo. Por ahí pasó un poco. Distracciones. Falta de intensidad. El pelado Vázquez apareciendo cerca del sexto para lastimar. Pero no llegando a los ajustes. A los tiros. Teniendo problemas para controlar sobre Mayora. Colón abre su primera ventaja en el partido. Ya la tiene García. Controlando la pelota ahora por el sector derecho. Por el medio. Busca Pena Kioti. Capalbo. Vázquez. Busca Brian. Ahí está García. Lo defiende Trelles. Al 21. Capalbo. Se manda Lucas. Va Capalbo. Descarga atrás para Pena Kioti. Y... Otra vez. Estaba peleado con el golpe en la Kioti, ¿eh? Dos de cuatro en dobles para él desde media distancia. Uno de cuatro en la pintura. Ahí está. Dominando la Mayora. Vino para Daniel. Trababa bien Vázquez. Silva después juega con Capalbo. Ahí va Lucas. Va Capalbo. Pase de pique para Silva. Por derecha Capalbo. Abierto para aquel lado. Busca Brian García. Se la vieron nomás al 21. Ahí está García. Tiene tiempo para jugar. Capalbo. Va Lucas de tres. El crimen de naranja. Triple. Y aparece Capalbo para dañar de afuera. A cortar así la diferencia. Dos de cuatro en triples para Capalbo. Seis puntos para él. Cinco de trece para 25 de agosto. Tres minutos y medio. Segundo tiempo. Espíndola. La busca delgado. Por este lado Mayora. De tres cerrada. García. Capalbo. Pase por aquel lado para el pelado. Lo marcan dos. Silva gana. Duble. Encuentra un rápido 5 a cero. Ahora 25 para ponerse a uno. Para mí falta sobre la penetración del pelado. Después se encuentra el rebote ofensivo Silva. Viene la conversión para 25. Que rápidamente después del minuto de tiempo. Se pone en partido un 5 a cero. Después del minuto de tiempo de Alejandro Muro. Los primeros dos puntos de Héctor Silva fueron los que convirtió recién. Cuando ahora se va en Colón. El número 23. Enzo Delgado. Y el que vuelve es Emiliano González con tres personales. Acá controla la pelota Mayora. Pase de pique abajo. Ya la tiene González. Entrega por izquierda. Busca el lanzamiento fallido. Ahora Spindra. Capalbo. Crece Lucas en la cancha. Y va. Domina el 10. La cortina es de Penacchioti. Ahí recibe el argentino. Otra vez Penacchioti. Tiró y erró. Se da cuenta que Colón está haciendo las cosas extrañas. Lleva tirados 18 triples y 19 dobles. Casi la misma cantidad de triples que de dobles. Y además con un porcentaje que no es el mejor. Un 28%. Acá está buscando a la González. Abajo la pelota para Spindra. ¡Double! Vuelve a tomar. Ahora tres de renta Colón. Es el goleador del partido con 12. Capalbo. Silva. Busca el pelado por este lado. Por derecha Lucas Capalbo. Por izquierda Brian. A García. Vázquez. Soltaron con Capalbo. De tres. Entra y sale. Ana Spindra. Acelera de cancha a cancha. La va a sacar. Se suma el ataque mayor a Trillet. Se le planta Vázquez. La cortina es de Daniel. Ahí está Martín. Cayéndose. La saca como puede. Spindra. Saca el lanzamiento. Busca. Silva por acá. Gará González. ¡Es doble! Para Colón. Encuentra el gol González. Y Corón vuelve a sacar cinco de renta. A cuatro y medio del final del tercero. Se prepara Cocochito para volver. Capalbo. Vázquez. Otra vez con Luka. A Capalbo. La pide a Penacchiotti. Lo defiende González que está con tres personales. Silva. Vázquez. Busca atacarlo a Daniel. Le quedan tres. Vázquez va. Se queja Daniel. Se queja Vázquez. Y la realidad es que la pelota vuelve a hacer de Colón. Aparece González. Queda emparejado con Brian. Camina González para mí. No, no. Tiene el pie clavado en el piso. La falta se la pican a Brian al número 21. Ahí está la jugada. Pie derecho. Pie pivó. Clavado permanentemente en el piso. Hasta que hace el lanzamiento. Para mí perfecto. Los árbitros libres para Colón. La primera de Brian García. La primera de 25. Va a tirar González. A cuatro minutos del final del tercero. Estamos a Emiliano. En Boca el primero. Hay otro más. Segundo tiro libre para él. A cuatro minutos del final del tercero. Estamos aquí en la red. A venir González. A Emiliano. Erra. Vázquez. Capalbo. Va Lucas. Acerera por este lado. La pelota para García. Falta. Sí, en la cortina. Álvarez. Al 32 le pitó la falta. Álvarez. Exactamente. En la primera personal. Segunda colectiva. Pronto para sacar la pelota. Otra vez Trelles. Ahí va Martín. Mayora. Camina Martín. Mayora. Controla la bola. Número 8. Busca atacar por izquierda. Ahora González. La tiene Emiliano. A González. Trelles. Lo defiende Capalbo. Le quedan 8 para el tiro. Busca Martín. Lo duplican en la marca. Falta. Camina. Sí. Y la pelota vuelve a ser ahora para el conjunto de Villa Dolores. Sale dominando la pelota para este lado Capalbo. García. Ah, de 3 cerró. El rebote de Mayora. 3 minutos 20 y se acaba el tercero. Le pidió que defendiera Muro, ¿no? La intensidad defensiva la trajo ahora 25. Ahí está González. Lo defiende Álvarez. Ahí la diferencia. A González. Ahora Daniel. Tira y erra. Las pelotas de Álvarez jugando con Capalbo. Se le planta de Emiliano González. Ahí va Capalbo. Amaga. Gira. Notable. El pase para Penacchioti. Erró. ¿Qué le pasa a Penacchioti? Y bueno. Ahí complicado con el físico. Lo tocan en el aire. Qué bueno lo de Capalbo, ¿no? Cómo ataca el pase por detrás de la nuca. Un pase notable para Penacchioti. La falta personal le da libres a 25. De hecho, Penacchioti va y lo saluda Capalbo. No sé si lo llega a felicitar, pero algo le dice a la pasada. Porque fue espectacular el pase del número 10 para el argentino. Que define mal, que recibe la falta, que tiene libres y que invoca el primero. La falta fue de Trelles, la tercera personal. Y cuenta como asistencia la de Penacchioti hasta ahora. No, la de Capalbo. La de Capalbo, sí, pero iba a decir que lleva 12 rebotes Penacchioti y 10 puntos. Llegó al doble doble. Y que cuenta como asistencia ese gran pase de Capalbo porque metió el libre al argentino. Ahí está Penacchioti. Desde la línea fácil y ahí el saludo, ¿no? Que recién les hacía referencia. Muy atento a nuestros compañeros. Fue un pase bárbaro. Sí, espectacular. La pasa al mar entre González y Mallora. Pelota afuera. Lo trajo de los genes ese pase. Sí. ¿Sabés lo que tiene Penacchioti? Además de los 12 rebotes y los 11 puntos, cuatro asistencias. Dos cuarenta y cinco y se acaba el tercero. Va García. Capalbo. Busca Lucas. Abajo con Penacchioti. Y ole. Mirá cómo lo grita el argentino. Sabe que no ha estado fino ahí en el juego interno. Donde debe pesar mucho más. Donde ha pesado mucho más en el campeonato. Ahora sí define. Sí, ahí está el brazo de Espíndola que va hacia adelante, ¿no? Perfecto el pitazo. Buena asistencia otra vez de Capalbo para Penacchioti. Jugada de tres puntos para 25. La falta fue Gianfranco Espíndola. Primera personal, tercera colectiva. Y ahí está Penacchioti emboscando libre. Para ponerse a uno. Y ahora es el Colo Rey el que pide minuto. A dos treinta y siete del final del tercero. Cuarenta y cuatro para Colón. Cuarenta y tres para 25. Hay minuto de tiempo aquí en la Unión. Y Colón sigue al frente ahora por uno. Creció con puntos de Penacchioti. Asistencia de Capalbo. Veinticinco de agosto. Sigue sin aportar el extranjero. Cero puntos de daño en el partido. Tiene que empezar a aparecer. Colón lo necesita. Reparte goleo. Entre los nacionales falta el extranjero. Tiempo del Colo Rey. Ofensiva. Hacemos el rombo. Salí para el lado. Para el lado de Lenny. Para el lado de Lenny. Vení vos acá. A que te la pasen acá. Se marca en fondo. Vení a que te la pasen. Y jugá con Mayol acá. Este pico. Lenny, you win. Ok. Tenemos que jugar los pico contra él. ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué sigue jugando los pico con él? Cuando te digo, hago los pico contra él. El último que yo juego con Lenny. Se tiene que dar. Se tiene que dar. Se tiene que dar. Se tiene que dar contra Cococho. Y no se la da. Y bueno. Jueguen contra Cococho. Hagan el rombo contra Cococho. Jueguen contra Cococho. Está. Allá vamos al hombre de vuelta. Ahí está el minuto de tiempo. Con Barzado por el lado de Colón. Javier Logroo sacaron la ventaja de seis. Después de un minuto de tiempo creció algo. 25 de agosto. No encontró situaciones puntuales de ofensiva claras Colón. Alguna pérdida del balón también. Y de la mano de Penacciotti con puntos consecutivos. Acortó. Perdía por seis. Ahora pierde por cinco. 25 de agosto. Va a salir con la pelota. Otra vez Colón. Un punto a la diferencia. 44 para Colón. 43 para 25. Y va el equipo de la avenida San Martín y Fomento. Acá está Trelles. La marca de Capalbo. González. A González. Maramano con Álvarez. La juega mal González. Pelota larga para Espíndola. Recupera la bola. 25 que ahora busca pasar a ganar. A dos minutos 15 del final del tercero. Capalbo. Se abre para recibir García por el medio. Paso de pique para el 21. Álvarez. Se le planta a González. Falta de Trelles. La falta de Trelles es la cuarta personal. Es el primer hombre que se compromete en el partido. Cuarta colectiva. Intenta ganarle el lado de adentro de la llave de Aristi Muño. Y ahí lo tiene tomado. Está perfecto. Está bien cobrado y es falta por más que proteste Trelles. Pena, Kioti. Álvarez. Trelles de Trelles cerró. El rebote y la pelota es de Mayora. Va Colomba. Ahí está Mayora. 1'54 y se acaba el tercero. Todo muy parejo, muy aprestado aquí en la arre. Va Espíndola. Tira hierra. Gana Álvarez por arriba de largo. Capalbo. Lo defiende Spindler. Pase de tique para García. Brian va. Tira hierra. Pena, Kioti. Otra vez falta. Falta es eso, ¿no? Fuego pelota, dijo Laule. Sí. Se queda con la bola mayor. Falta de Capalbo en la mitad de la cancha. Está bien hecha porque no está en penalización todavía, ¿no? Está en la tercera colectiva, la primera de Lucas. A mí de acá me dio la sensación que hubo falta sobre Pena Chioti en la jugada anterior. Dejo seguir y inclusive hizo la seña de bola el árbitro. Esta es la penetración de Brian. Rebote ofensivo. Sí, lo toca de abajo, clarísimo. La falta de espíndola abajo. Sobra el lanzamiento de Pena Chioti. Laule dijo todo pelota, pero no fue todo pelota, ¿eh? Igualmente, viste que Pena Chioti ni protestó. No, protestó, sí. ¿Sí? Yo no lo vi reaccionar. Muy educado. Lo bien, perfecto. Ahí está. ¡Masión, uno de tres! Se escurribe en la naranja, triple. Lo hizo Mayora. Y ahora Colón toma cuatro de renta a un minuto diez del final del tercero. Capalbo buscó marcar Mayora de atrás. Trelles, Mayora, lo tiene suelta González por aquí al lado. Lo va a atacar Álvarez. Va González. Queda corto el lanzamiento. Daniel gana. Entre tres saca Daniel. Bueno, pelota afuera. Hoy está trabado, hoy está, como se dice vulgarmente, en ofensiva con el balde, el extranjero de Colón. Igual ven eso delgado a la cancha, el que se retira a Estrelles, que tiene cuatro faltas personales y que se va con nueve puntos, uno de dos en triples. ¿A usted le pasaba eso de alguna noche del balde puesto? No, no, pero ¿cómo? Capalbo. Va Lucas. Soltando el medio para Andrés Aristimunio. Cuatro puntas la diferencia. Ganando Colón aquí en la arre. García. Capalbo. A Lucas por allá. Intentando atacar claro por este sector de la cancha. Aristimunio. Pelota abajo. Va a penacioti y camina. ¿Cómo están en pérdida, Diana? Esta es la séptima del argentino. Para empezar, tiene 14 a 25 de agosto, 11 Colón. Mejoró 25, perdido tres en este cuarto nomás. Y va a salir con la pelota por este lado. Otra vez Mayora. Pase de pique. La pelota viene por izquierda para Chianfranco. Píndola. González. Ahí va González. La marca de Capalbo. Quedan 17. Nueve segundos para el tiro. González. A Daniel. Falta de Álvarez. Es la tercera personal de Álvarez. Ahí está el pase. Se cruza, se mueve. Va hacia la penetración de Daniel. Por más que diga que está con los brazos arriba, está perfectamente bien el pitazo. Vuelve Sebastián Vázquez en la cancha. Hasta el 25 de agosto se va Arifimoño. Se va Emiliano González en Colón. El que vuelve es Agustín Ramírez. Van a venir los libres en las manos de Daniel. Ahí va Daniel con el primero. Sí, señor, adentro. Hay otro tiro más para él. 12 segundos, 5 y se acaba el tercero. Estamos en medio para todo el país en producción de Tempil. Por BTV Plus con el básquet o el del metro. Ya en la fecha número 6 del campeonato. En este torneo que otorga dos plazas para la liga del año que viene. Acá Palvo. Se manda Lucas. Hay falta. Y son tiros. La falta es de Daniel que todavía sigue sin puntos. Es la segunda persona. Un poco dos libres. No, perdón, tiene dos los libres. Sigue sin puntos de cancha. Van a venir los lanzamientos para el 10. Acá está Capalvo. Cuatro segundos finales. Se nos va el tercero. A Lucas. Cerra el primero y otro más. Son seis puntos la diferencia. Está ganando Colón sobre 25. Que llegó a tener nueve de máxima en un momento de la primera parte. Sale Colón con la pelota. La tira a Mayora. Lo presiona Capalvo. Quedan dos. Ahí va Mayora el tiro. Y es el final. Se termina el tercero en la red. Cinco la diferencia. Lo gana Colón. 49 a 44 de 25 de agosto. Hacemos una pausa. Se viene lo mejor el último cuarto. Ya estamos de vuelta desde la cancha del ARRE. Esperando por el comienzo del último cuarto de la noche. En un trámite que ha sido parejo, apretado. No se han sacado mayores diferencias. Más allá de la distancia que tuvo 25 en el primer tiempo. Ganando por nueve. Lo dio vuelta Colón. Y esto está para cualquiera de los dos, Carlos. Sí, está muy parejo el partido. Yo te diría que los dos han cometido errores. Las virtudes han sido menores a los errores. Pero la paridad ha estado en el partido. Se han aprovechado y se han castigado algunos de los errores. Alguna pérdida. Situaciones puntuales. Por momentos parece que se engancha 25. Que se pone en partido y que quiere encontrar su juego. Sin embargo, no. Abrió una ventaja a Colón en un momento. También la fue perdiendo. Y bueno, y así entre pérdidas, errores. A veces alguna mala lectura de juego. Y un Colón que sigue teniendo un extranjero lejos del nivel que uno le ha visto a lo largo de todo el torneo metropolitano. Y bueno, solamente esos libros que ponen el cierre de este tercer cuarto son los puntos que aportó el extranjero del equipo de Colón. Los dos equipos han tirado mal desde los 6.75. Sí, un 30% el equipo de Colón. 29% para 25 de agosto. Por debajo los dos. En realidad Colón en el mismo porcentaje que tiene en el año. Y por debajo el equipo de 25 de agosto. Se va a renovar el juego. Pronto para sacar a Gianfranco Espíndola. Vamos a comenzar a jugar el último cuarto de la noche. En marcha ya. En una noche fría. Si va a salir la gente por la noche de la nostalgia que se abríe. Y que se cuide. Álvarez la roba. Vasco Cochito. Tapón fermanal de Espíndola. Qué tapa de Gianfranco Espíndola. Soberbia. Cómo lo midió. El timing perfecto para tapar. Sí, una tapa barra, ¿no? Y hablando de la nostalgia que estaban hablando ustedes. A ver, Carlitos. Morió el batero de los Rollins. Sí, señor. Watts. Charles Watts. En la jornada de hoy. Exactamente. Uno de los grupos que también suena, ¿no? A la noche de la nostalgia abundante. Toda la vida casado con la misma mujer. Mire usted. Empezó en la banda casado con la misma mujer y falleció con la misma mujer. Justo de un logro, ¿no? Sí, sí. Algo por estos tiempos poco probable, ¿no? Ay, con un rockero, Diego. Pobre mujer. Bueno, ahí ya está siendo subjetiva. Realista, Diego. Ahí está Capalbo. Va Lucas. Domina Capalbo. El pase por derecha para Vázquez. Capalbo. Al 10. Juega abajo. Va para Penasquioti. Y ole. Muy contentos los rockeros que nos están siguiendo. No, ninguno es un Rolling Stone. Ahí está. Dominando la pelota por izquierda Mayora. Aparece por derecha Píndora. Busca por el medio González. Acá está Emiliano. A González. Tres, la diferencia. Pisa la línea final. Delgado. Recupera la bola. 25, que está tres atrás. Seguimos hablando de los errores, ¿no? De las pérdidas. Y bueno, así es como toman ventaja. Después no la sostienen. Por errores, por pérdidas, por mala lectura de juego. 15 las pelotas perdidas. Perdón, Carlitos. El 25 de agosto. 13 en Colombia. Vázquez. Va el pelado. Le mirá el tiro que sacó el pelado. Duble para 25. Y esto se pone bueno. Se pone a 1. 8 y medio del final. Típico el pelado. Va con la pelota delgado. Se manda por derecha. Busca abrir por aquí al lado con Espíndora. Ahora González. La pide Mayora. Domina por el medio González. Va sobre él el pelado Sebastián Vázquez. González. Cerra. Capalbo. Buscó a Pellicard. Espíndora no pudo. Manuca. Para pasar, para pasar, para pasar. Capalbo. Tremenda definición del 10. Aló Marcelo, ¿eh? Sí, no. Pero además ha sido fundamental Capalbo en el segundo tiempo. Ha crecido mucho. Ha generado juego. Ha asistido. Ha puesto algún punto también. Pasó a ganar 25 ahora. Tira hierra a Mayora. Se queda con la pelota 25 de agosto. Qué feo cayó el argentino, ¿no? Sí, pero se recuperó rápido, ¿eh? Ahí va García. Busca Vázquez. A Brian. Tiene que sacarla. La marca Andrés. La lleva con el pie. ¿Vale todo? Metro, metro. Sí. ¿Qué quiere pedir, Muro? Hay que avisarle a Alejandro que no puede pedir. Hacía la señal del monitor. ¡Vale a Martín Trelles en la cancha! Se fue el número 23, Enzo Delgado. Está tremendo el juego. Siete y medio para el final. Controla la pelota Mayora. Va la cortina de Daniel. Por izquierda se muestra Espíndera. Por derecha aparece Trelles. Ahí va Martín. Jugando ahora por escampar a Daniel. Erró. Busca la pelota para este lado. El pelado Vázquez. Ya la tiene Capalbo. Ganando por mínimo a 25. Siete minutos finales. Capalbo. El robo de Mallorca. Maramelo con Capalbo. Con falta. Antideportiva. Es último. De Capalbo. Es último. Va un poco de atrás. Debería defender. Como que va a atacar el aro. Ahí va. La pierde y la roba a Mallorca. Y ahí va. Y lo va cortando directamente. Cuando va hacia el aro, Mallorca. Mallorca para mí es correcto. El antideportivo. La falta es la tercera persona. Elogía Capalbo. Y perdió la pelota. Va Mallorca. En boca el primero. Y otro más. Son buenos los números de Colón. Desde la línea. Ocho de diez. 80%. Uno de uno. Para Mallorca. Ahí está Martín con el segundo. ¿Lo digo o no lo digo? No, igual me quedo tranquila. Que a Vanegur le hace lo mismo. O sea que no soy solo yo. Ahí está pronto para sacar a Mallorca. Domina el ocho. Pero está con un cariño tremendo de año. Por supuesto. González. Pero además lo peor es que siempre se da. Y acá recupera la pelota Capalbo. Pase largo para Braille. Ahora está abajo. Goal. 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 Para 25 de agosto. Que otra vez. Abre dos de renta. 6 minutos 40 del final. Mallorca. El paso al medio para Daniel. Por izquierda. Aparece. Para recibir Trellez. La marca de Capalbo. Cosa que no sé si no son los primeros puntos de Braille. Después del primer cuarto. González. De tres cerró. Chequea Diana. A Penaquioti entregando por derecha para Capalbo. A continuación de este partido. Unión atlética que viene. De dos victorias consecutivas. Va frente a Miramar. Capalbo. 6 minutos 10 para el final. Ahí va Capalbo. Entregando por derecha para Silva. Va Silva. Lo marca González. Ahora Penaquioti. Le quedan tres. Tiene que buscar. Va Penaquioti. Un segundo de posesión. Me acuerdo de un gol de corrida que acomoda el cuerpo contra Espíndola. Creo que fue el último punto que hizo Braille. Yo lo tengo terminado el primer cuarto con siete puntos. Ahora lleva diez. Ahora va Silva de tres cerra. Se va el tiempo. Y la pelota será ahora para Colón. Y Vivian García le llama la atención. Alejandro Muro. Está malísima. Está enojadísima Vivian. Viene con la pelota Colón. Ahí está. Por el medio Daniel. A Daniel. Soltando de la pelota para Tres. Y lo defiende Capalbo. Ahora Espíndola. Ahí Espíndola. La juega mal. La juega mal. La presión del pelado. Alón afuera. Va a reponer para sacarla. Otra vez Capalbo. Cinco y medio. Y se acaba. Dos. La ventaja. Gana 25 de agosto. Capalbo. García. Mete la mano mayora. Por la derecha aparece Silva. Abajo con Vázquez. Va al pelado. Lo marcan tres. Le quedan ocho para el tiro. Busca por este lado Lucas. Y va. Y fue Capalbo de tres. Baja la pelota. Fuera. Deberá reponer Colón otra vez. De cara a los últimos cinco. Dio le quedan dos minutos de tiempo a Muro. Y dos minutos de tiempo al color rey. Acá está Espíndola. Trelles. La marca de Capalbo. Hay falta otra más. La falta del número diez de Capalbo. Es la cuarta. Falta típica. Bueno, volvemos. Capalbo tiene cuatro personales. Queda en penalización. Y el número veintiuno, Brian García. Esta es la segunda con la técnica. Va a venir Aristimuño a la cancha. Queda con tres colectivas. Veinticinco de agosto tiene una sola Colón. Y queda sin base. Definido. Se va Capalbo. Veinticinco de agosto. Opta por poner Aristimuño. Queda Novia en el banco. Ahí está Trelles. Invocando. Desde el lateral derecho. Deberá reponer Colón ahora. Ganando por mínimo a veinticinco de agosto. Cuatro. No. A cinco minutos del final. La va a poner en cancha Martín Mayora. Se abre para recibir Emiliano González. La marca de Silva. Acá está Mayora. Busca a Trelles. Recibe Martín. Va Trelles. Lo defiende Aristimuño. Pase de pique abajo para Daniel. El doble. Para Colón. Daniel lo hizo. Y pasa a ganar Colón por uno. Cuatro minutos cuarenta y cinco para el final. Va García. Domina el veintiuno. Ahora Silva. Ya la tiene Andrés. Aristimuño hasta abajo. Doble. Con qué facilidad se mandó Aristimuño. Sin marca arriba ninguna. Encuentra el doble. Y pasa a ganar por uno ahora. El equipo de Villa Dolores otra vez. Va Mayora. Por este lado la tiene Trelles. Ahí va Martín. Tira del manotazo. Va en el doble. Aristimuño dice. Fui a la pelota. Ahí infracción del quince. Y un tiro libre adicional para Trelles. Y ahí va la penetración. Y ahí le gana y queda mal parado. Y tira el manotazo. Y para mí le lleva el brazo. A ver. Ahí va. De vuelta. Sí. Para mí está bien cobrada. Perfecto el pitazo. El grito de Trelles. La falta es la segunda de Aristimuño. Ya queda en penalización. 25 de agosto. Y esto es un problema. Porque de acá más todos van a ser libres. Una sola tiene Colón. Erra. El adicional Trelles. Pena Kioti la gana. Un punto a la ventaja ahora para Colón. A cuatro minutos. Diez del final. Aristimuño. García. Ahí está Braia. Busca el pelado. Pena Kioti. Mano mano con Daniel. Va Pena Kioti. Y soltó para Silva. Juega para Brian. Tira hierra a García. Busca el rebote de Daniel. La atrapa la misma. La cuida. Y juega rápidamente por izquierda. Otra vez con Mayora. Falta. Se dio contra un murallón Mayora. Sí, pero qué polenta. Y qué confianza, ¿no? Para atacar. Eran cuatro, si no me equivoco. Sí. Ahí viene. Va hacia el aro. Va contra Brian. Contra Vistimuño. Contra el pelado Vázquez. Saca la falta. Libre para Mayora. La falta de Sebastián Vázquez. Tercera personal. Ya llegan a cinco colectivos. Veinticinco. Y ahí está Mayora para tirar. Adentro el primero. Ahí otro. Tira más para el número ocho. Dos de tres para él. Que es el goleador de su equipo. Con 16 puntos. Tres minutos. Cuarenta y cinco. Y se acaba el juego. En Boca los libres. Mayora. Colón abre tres de renta. Va a sacar a Aristimuño. ¿Tema con el reloj? Pero, digamos. Saca y deja correr la pelota, ¿no? Es el ABC del básquetbol, ¿no? Empieza a correr antes que la agarre. Ahí está. Controlando Pena Kioti. Ahora Aristimuño. Lo defiende Trelles. Buscando el pelado Vázquez. Por este lado va Brian. Se manda García. Tira y erra va Pena Kioti. La gana Mayora. Son tres contra uno. Por este lado dos. Ya Franco Spindor. Hasta abajo. ¡Ru! Va Daniel. Falta. De Aristimuño para mí, ¿eh? Se le colgaron a Daniel entre Silva y Aristimuño. Uno de los dos metió la mano. Metió la mano al número 12. Silva. La primera persona ahí. Y aparece o intenta empezar a aparecer en ataque. Recién pone un doble Daniel. Y ahora rebote ofensivo y libre. Y el primero ya va adentro. Dame los números de Daniel, Dayana. Le doy los números de Daniel. Lleva cinco puntos. Tres de tres en libres. Catorce rebotes. Dos tapas. Fijate vos, Carlos, que a pesar de los cinco puntos de Daniel, Colón gana 59-54. Es lo que te decía hoy, ya en el primer tiempo, Diego. Colón no jugaba bien. Una cosa es el primer tiempo y otra cosa es el segundo a tres veces del final. Pero decíamos, no jugó bien. Pero qué tiene que sacar de positivo. Cero puntos de Daniel. Y lo dijimos hasta el tercer cuarto, inclusive. Y empieza a aparecer ahora en el cierre. Abre cinco tiempo de muro. Contra la zona estamos penetrando y sacándola. Vamos a intentar ahora meterla y sacarla de punto y bajo. Es lo que les voy a decir. Mirá. Lleva la vuelta. Vayan recibe. Esto ordina, palma, ¿no? Sí. Vayan con pelota. Esticado, grande. Cluj. Pase, pase. La metes. Tenemos que meter la pelota en el medio. Porque, ¿qué pasa? Ellos, tan parados así. Si nosotros le pasamos, despacio, por el lado. Pero acá yo, pues tiene. Penetración. ¿Está? Si no, si no. No hubo nada. Esto no la pudo meter abajo. No pudo tirar nada. Nunca. Brian te abriste el pelado. Pelota a Brian. Cortina. Para arriba. Si no hay cortina. Y Héctor pase. Cae. Tiene Franco. Y se la ponemos a Franco. Vamos. Vamos arriba, dale. Ahí estaba el minuto de tiempo de Muro. Pidiendo otra vez concentración defensiva, ¿no? 25 de agosto. En un momento parecía acomodarse en el partido. Sin embargo, aparece Colón. Crece algo. Aparece algo de Daniel. Ahí el gesto. Después de su primera conversión de cancha. El partido sigue parejo con 5 de ventaja ahora para Colón. Sale Capalbo con la pelota. Lo defiende Mayora. Por derecha se muestra Vázquez. Por izquierda aparece García. Acá está Brian. A García. Capalbo. Silva. Pasa por derecha con el pelado. Oh, es Rabásquez. La baja Colón otra vez. Sale Mayora. Tres minutos finales. Por cinco gana Colón. Busca aumentar la diferencia. Mayora. Trelles. La marca de Capalbo. Ahí va Martín. Trelles ir a pelota. Abierto por derecha Mayora. Por este lado Daniel. Cae Daniel. Cae Penacchiotti. Debide decir. Y otra vez Trelles. Forzado. No. Busca González. La termina ganando Brian García. Tiene tres faltas para dar Colón todavía. Sí, señor. Y las va a empezar a dar en breve. Capalbo. García. Se manda Brian entregando para el pelado. Oh, doble. Con qué facilidad. Se mandó el pelado. Puso el gol. Y atención. Se pone a tres ahora. Domina por este lado Mayora. Ahora Trelles. Dos minutos. Diez y se acaba. Apenas tres la diferencia ganando Colón. Busca Dani en la cabeza de la llave. Roo. El rebote. Y la pelota es para el equipo de Villa Dolores. Otra vez. García. Ahí está Brian. Silva ahora de frente al aro. Oh, ole. Y se pone a uno veinticinco. A uno cincuenta del final. Pide minuto. El Colo. Y se pone el gol. Que está que vuela. Sí. Porque Colón ataca con cinco puntos y la pelota. ¿No? En un momento que tenía ahí la chance de seguir ampliando. Define tan mal la ofensiva. Lee tan mal el juego. Y después aparecen puntos de Vázquez. Esta conversión de Silva en 4-0 después del minuto de tiempo. Tiempo ahora para Colón. Defienda la bola ahora toda, muchachos. Defienda la bola, vos. No pueden tirar más como con un tiempo a un metro de Colón. Suban a la manta. Ya se enfadó, se enfadó un punto. Que salgan de costado, ¿no? Son la bola de fuego y los vamos a tirar. Dos veces salgan al pelado y al otro. ¡Háganle fa! Un ataque. Están en colectiva ellos. Están en colectiva. Está bien esa jugada. Se tiraba bien por ahí. Está perfecto. Tiró bien. Lucha. Vemos así. Vemos... Mayora. Juega Cuerno. ¿Está? No, juega así, mirá. Juega Boy Base 3-0. Mayora salí. Para el lado de Lenny. ¿Está? Emiliano. Boca. Salí para el lado de Lenny. ¿Está? Sube Emiliano. Miriano. Le damos a Miriano. Llego el piso acá y espiño acá. Miriano, acá. ¿Juega acá o jugás con él? Fue de un tío de dos. Un pico de un tío de dos. ¿Está claro? ¿Está? ¿Está? ¿Tá que penetrar él para pasar o sacar la falta? Necesita ahora una ofensiva clara, Colón. Una buena ofensiva. Le queda un minuto de tiempo a cada técnico de aquí al cierre del partido. Estamos ahora en el momento en el cual se puede pedir el challenge rule, ¿no? Estamos ya dentro de los últimos dos minutos de partida. Estamos atentos a eso, Peinado. Pronto para sacar a Trelles. Apenas un punto la diferencia. Gana Colón. 1'47 y se acaba. Recibe Martín. Trelles y la pelota la defiende Capalbo en primera línea. Busca el pase por este lado. Ya la tiene Mayora. Lo defiende García. Ahí está Martín. Se manda Mayora hasta abajo. La descarga por izquierda. Vino para Spindera de 3. Cerró. Y ahora Capalbo se queda con la pelota. Sale picando por el sector central. Busca pasar a ganar 25 de agosto. Pierde por mínima. 1'20 y se termina. García. Pasa de largo Spindera va García de 3. Cerró. Busca Vázquez. La gana. Silva por este lado. Atrapa la pelota González. Sale llevándola González. ¿A dónde va a parar González? Cerró. Se equivoca González. Increíble. Se apura. Miriano quiso definirla a él. Y ahora son 3 contra 1. Silva está abajo. Doble. Para 25 de agosto. Pasa a ganar ahora por 1. Tremendo y dramático el final aquí en la red. Quedan 54. Va Mayora. Ataca Laro por derecha. González. De 3. Se escribe la naranja triple. Tuvo la revancha. Asumió González. Y ahora el triple le da la chance a Colón de pasar a ganar por 2. Quedan 40. Y tiene faltas para dar. Tres faltas para dar tiene el equipo del Conorrey. Acá está Capalbo. Por izquierda Silva. Escribe la naranja triple. Mirá el final que nos tenían guardado los dos señoras y señores. Gana 25 de agosto por 1. A 27 segundos del final. Tremenda definición del juego en la unión. Tremendo partido en el cierre. Y le había costado meterse en el partido. Y le había costado convertir. Siete puntos consecutivos. Los últimos de 25 de agosto. De la mano de Silva. Con triple incluido. Minuto de tiempo de Colón. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos acá! Sacamos atrás. Sacamos acá. ¿Vamos acá? Acá. Ahí le hago las manos. Contrelle. Y andate. ¿Está? Deni. Juega el pico con él. Venite volvilando acá. Cuando juegas por las manos, vos juegas el pico. Se va a ir más. Si te quiere mandar el fondo, arranca por acá. ¿Está claro? Que va a quedar el paso. Deni. Y bueno. 27 con 6. Dos posesiones de acá al cierre. Pero han sido tantos los errores. Tanto el vértigo. Tanta la lacuna por momentos en el partido que puedo ver de acá al final como 3 o 4 posesiones. Ya no sé. La lógica sería que hubiera dos. Que esta fuera larga de Colón para intentar poder convertir. Y recordar que Colón se comió puntos consecutivos teniendo 3 faltas todavía para dar. Busca enfocarse Colón en el final. Quedan 23. Acá está dominando la pelota mayor. Lo defiende García. Ahí va el 8. Mano a mano con Bryan. Se abre para recibir 13 por aquel lado. Lo controla Capalba en primera línea. Quedan 13. Atención. Acá va Colón con la mona. Por izquierda González. Va de 3 González. Cerró. González y el rebote mete la mano Silva. Serán tiros. Otra vez lanzamientos libres para el equipo de la Avenida San Martín. En las manos de González. Sí. Tomó la opción de disposición larga. Con un triple. Un rebote largo. Que lo vuelve a tomar Emiliano González. Tiene libres Colón. Habrá largues, Jocas. 1 de 2. Para Emiliano González. En la línea. Yo se lo dije hace un rato. Peinado ahí al oído. A González. En boca al primero. Hay otro tiro más. No son buenos los números en lo que va del torneo para Emiliano. Ahí va a venir el segundo. Otro tiro libre más para González. Con el partido empatado en 63. Y después Colón tiene 3 faltas para dar. Si en boca este, González da el gran paso. Emiliano en boca. Y pasa a ganar ahora por mínima Colón. A 5 segundos del final. 6-4-6-3. Ahora es Muro quien pide el minuto de tiempo. 5 segundos finales. Aquí en Larre. La pelota será de 25 de agosto. Y hay que ser justo, ¿no? Porque se había equivocado Emiliano González en una penetración. Pique de cancha a cancha. Después pone el triple. Ahora le hacen la falta. Faltando 5 segundos ponen los dos libres. Tiempo de Muro. No la vamos a picar. No la vamos a picar. Porque tiene fuego para dar. Entonces vamos a hacer así. Brian en la esquina. Allá. Ex, primera cortina. Velado, segunda cortina. Franco, tercera cortina. Salida de Brian. Vos sacás. Pelota arriba de una cabeza. ¿Está? Miren esto, ¿no? Miren esto. Vamos allá. Franco, Brian. Del lado. Si es en zona hacemos lo mismo. Del lado. Portina para Héctor. El tuyo se va a distraer. No se vaya. Si el pase se la das. Seguro el pase. Del lado. Te abrís a la esquina. Tiene descarga. Tiene descarga. Cortina a Brian. Pasa a Brian Paquetino. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Por qué hacemos el primer corte? Porque si es el sacador te lo vas a llevar. Vamos. Y vas a quedar solo para la cortina otra vez. Vamos. Se va a renovar el juego. Señoras y señores. Cinco segundos nos separan del final. Deberá reponer 25 de agosto en Campo Rival. 6-4, 6-3. Un punto en la diferencia. Está ganando Colón. Va a reponer Capalbo. Pronto para sacarle al 10. Se abre Vázquez para recibir. Busca a Perechioti. Abierto por este lado García. Ahí está Capalbo. Busca el pelado. La manda afuera Mayora. Y no corrió nada el reloj. Una décima por lo menos. Que fue lo que dijo el otro día Bartel, ¿no? Sí. Vivian García. Habla con Laule. También con Davisonio. Ahí va Davisonio a ver qué le dice a Laule. ¿En cuánto lo van a poner al reloj? 4-8. Es más coherente esto que lo del otro día. 4-8. Poné 4-8 y ya está. Le dijo Laule y tiene razón. Claro. ¿Qué me vas a discutir? Le digo yo lo que hay que poner. Bueno. Esto es coherente y no lo que pasó el otro día, ¿no? Sí. Esto es coherente. Se va a renovar el juego. Pronto para sacar otra vez Capalbo. Atención. 6-4, 6-3. Ganando Colón por mínima. Busca 25 ganarla en la última bola. La va a sacar Capalbo. Se abre Penaquidotis. Lo marca Dani. El pelota abajo para el pelado. Rofalta y tiro. Es abajo, es abajo. Y la pueden pedir como antideportiva, ¿eh? No. ¿Como antideportiva? No, porque lo que puede revisar es si es FAU o no es FAU. No, el FAU ya lo cobraron. El FAU está cobrado. Bueno, pero si entienden que no es FAU. Digo, eso es lo que se puede revisar. El FAU está cobrado. Y está, para mí, perfectamente cobrado. El FAU es antes. A ver. La falta del número 14 la van a ver. Ahí está, la van a revisar. En la quinta de Trelles. La van a revisar. Bueno, dos segundos, dos para el final. Va a haber revisión. Ahí está Andrés Laule junto a Vivian García. El FAU lo tendría que haber hecho Daniels sobre Penaciotti arriba, ¿no? Claro, antes. Ahí. Igual después lo hacen. Ahí está. Ahí pone la pelota en cancha. Ahí tiene que haber hecho el FAU. Y ahí recibe el FAU. Y es cuando recibe y no es cuando tira. Y está perfecto. Lo tiene agarrado de antes del pitazo, ¿no, Carlitos? Ya le tenía gustado. Clarísima, sí, sí. Dos segundos, dos para el final. Otro saque más. Ahora para el conjunto de Villa Dolores. Está en cancha Martín Acosta. Matías Acosta ya está en cancha entonces con la número 21. Brazo largo al sacador, ¿no? Pronto para reponer Vázquez por línea final. Va a sacar el pelado. Dos segundos para el cierre. Se abre para recibir García. Ahora busca Penaciotti. La pide Silva. Ahí va. Penaciotti. Erró final. Ganó Colón. Señoras y señores. Final ganó Colón. Tuvo la última pena. Quioti para ganarlo. Colón abrocha el triunfo. Cordón se queda con la victoria. Colón suma un triunfo más en el campeonato. Le gana por mínima a 25 de agosto en un partido. Trabado, apretado, panejo a lo largo de todo el trámite. Colón lo gana por mínima en el estreno de Muro como técnico de 25 de agosto. Gana el equipo dirigido por el Colo Rey. 64 para Colón que así disfruta, que así festeja. 63 para 25 de agosto. Ha ganado el equipo de la avenida San Martín y fomento de Iana. Y el goleador de Colón mayora con 17 puntos por el lado de 25 de agosto. El argentino con 16. Ahí en los números más importantes se va a venir Emiliano González, que tomó riesgo en el final. Pero fue capaz de poner ese triple. En definitiva la termina dando la victoria. Y cómo se puso Rey cuando le robó ahí. Después con el triple todo se compensó. Bueno, ya conversa Carlos con Emiliano González. Carlitos. Gracias Diego. Punto importante Emiliano. Venían de perder. Estaban haciendo un buen torneo. Y este rival necesitaba ganar. Rival directo en buscar para meterse arriba. Sí. Buenas noches. Era un partido complicado como son la mayoría para nosotros. Nos fuimos muy calientes la otra vez que regalamos el primer tiempo contra el ARRE. Y no es la primera vez que nos pasa. Hoy creo que el segundo tiempo correcimos un poco, pero también jugamos espantoso. Pero bueno, tenemos un buen grupo humano que por suerte sumamos todos para el mismo lado. Nos equivocamos, pero la idea siempre es ganar y que a Colón le vaya bien. Hoy ganaron un partido raro, parejo. Con mucha pérdida de pelota a los dos lados, entregrado, con errores. Es como te digo. No veníamos de un buen juego. Por ahí no es la primera vez que nos pasa. Sabíamos que estos partidos se te pueden aplicar porque ellos tampoco venían del todo bien. Y bueno, más cansancio, más las que todos nos creemos que podemos sumar y por momentos nos equivocamos. No se dio un buen juego como son varios nuestros, pero lo importante es ganar. Hoy el extranjero en ofensiva no pesó lo que pese en otro partido. Lo supieron disimular de buena manera. Sí, no sé si lo supimos disimular porque lo necesitamos. Sí pudimos ganar a pesar de él no tener un buen juego, que es algo muy positivo. Pero disimularlo es difícil para nosotros porque es un tipo que junta marca, llama la atención y nos libera a todos los demás. Recién hablaba de los errores, del apurarse. Hoy te tocó a vos. Te equivocaste, apuraste una pelota que de repente era preferible poner un freno. El escudo ese tiene eso, que da revancha al toque. Hiciste un triple, hiciste los dos libres en el cierre. Sí, en el entretiempo hablamos de eso. Ahora jugamos hoy y creo que el otro partido es el lunes. Y cuando perdés, lo ideal es tener un partido a los dos días. Si te quedás una semana pensando en el partido es complicado, en las prácticas, las cosas que pensás que tenés que corregir, me equivoqué bastante. Por suerte entró el triple, por suerte entraron los libres y como te digo, todos queremos sumar. Todos pensamos que por ahí en algún momento podemos tener la llave para abrir alguna puerta. A veces sale bien, a veces sale mal, pero lo importante es que ganamos, que todos nos vamos contentos. Y ahora tenemos una semanita de tranquilidad. La llave al final la tuviste, no tenga dudas. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y dejá de mandar un saludo al Santi y Tefi, que deben estar mirando, que siempre dan una mano. Gracias, gracias Carlos. Con la palabra Emiliano González. Señoras y señores, ha sido un placer acompañarnos. Sigue el básquet en vivo. Y a continuación, Unión Atlética Miramar para todo el país. Que pasen muy bien. Unión Atlética Miramar para todo el país. Unión Atlético Miramar para todo el país. Unión Atlético miramar para todo el país. Pues esaarcha implica la sensación. Unión Atlético ya sea bastante. Pero